Le damos a ejecutar y lo primero que me da es un error. Mirando aquí en el error me dice que es un indentation error, algo no he colocado donde debía, un indentín esperado en la línea y sueldo a retener es menor o igual que 12.450. Me puedo poner a buscarla pero la ventaja es que me dice que es la 35. Y lo habitual es que en los ides es que si le doy, él me la marque, ha hecho clic y me la ha puesto. Me la ha puesto justo debajo, esta línea. Claro, esto, este if, supongo que por el comentario me he despistado y lo he puesto con una indentación de más. Si pulso el botón tabulador va hacia la derecha como se ve y si pulso el botón tabulador mientras mantengo pulsado el botón de mayúsculas se va hacia la izquierda. Pues lo hago hasta dejarlo niquelado. Visto esto, nos ha venido bien, le vuelvo a dar a ejecutar. Me lo graba y ahora ya sí, me lo pide. Sueldo y vamos a nuestro juego de pruebas, 25.000. ¿Por qué utilizo el juego de pruebas? Porque así no tengo que andar yo echando cuentas, ya las eché. Si en vez de una prueba hubiera generado varias, tendría un juego que me probaría todo. Pero bueno, para probar nosotros está bien. Situación 1, número de hijos 1 y ahora le digo cuál es el porcentaje. Y me tiene que decir 19. No puedo ver el total anual y el total mensual. Siguiente parte que vamos a grabar. ¡Gracias!